Venezuela está ubicada en una región que históricamente se ha visto afectada por violentos terremotos que han cobrado más de 40.000 víctimas y pérdidas económicas incalculables. La historia de nuestro país registra más de 130 eventos sísmicos. 29 de julio de 1967, cuando Caracas cumplía 400 años, hora 8 de la noche, lugar el Valle de Caracas y el litoral central. Un ruido subterráneo y estruendoso precedió a un terrible terremoto. Ese sonido quedó grabado en los estudios de venezolana de televisión, cuando un grupo de niños ensayaba unos villancicos que habían sido previamente montados en una pista. Las víctimas, más de 250 muertos y unos 1.500 heridos. En la zona de Los Palos Grandes, el terremoto tuvo proporciones catastróficas. En varios lugares se abrió la tierra. Durante el terremoto, la cruz de la catedral cayó sobre el asfalto y dejó su imagen en el pavimento. ¡Milagro, milagro! gritaron los creyentes. Muchas casas se vieron afectadas. Unos 180 edificios reportaron daños graves. Cuatro se cayeron por completo. Más de 60 millones de dólares en pérdidas. Que sirva de alerta tan dolorosa lección de la naturaleza a las nuevas generaciones. Y que jamás se olvide que vivimos sobre un terreno geológicamente joven e intranquilo. Treinta años después, el terremoto volvió. Eso es nuevo. ¿Cómo se va a venir abajo de eso? Ahí, ven esto destruido a ti. En 30, 30. Sigue temblando, estamos asustados, no sabemos qué hacer. Los gobiernos hacen lo que dan la gana, no oyen las quejas del pueblo. Entonces uno se queda. Hay niños, hay niños allí abajo. ¡Qué malo, mi Dios! ¡Qué malo! ¡Qué malo hemos hecho, mi Dios! Miércoles 9 de julio de 1997, 3 de la tarde, 25 minutos. Un terremoto de magnitud 6.9 en la escala de Richter sacudió a la zona nororiental de Venezuela. 4 de la tarde. Se reportan daños en distintas zonas del oriente del país. Margarita, Puerto La Cruz. Comienzan a llegar informaciones del Estado Sucre. 6 de la tarde, en Cumaná reportan pérdidas humanas. Se desplomó un edificio de siete pisos. La situación es difícil. Hay un problema, hay un problema real, y es la falta de oxígeno. A la medida que transcurre el tiempo, se acaba el oxígeno para quienes se encuentran entre los escombros. Aquí hemos conversado con familiares de personas, incluso hablan de dos gemelas de cuatro años de edad, familias completas, mujeres, hombres, adultos, porque además de funcionar varias oficinas, también algunos apartamentos servían de lugar de residencia para varias familias. Encontraba mi vehículo cuando empezó el terremoto. Mis apartamentos servían de lugar de residencia para varias familias. Encontraba mi vehículo cuando empezó el terremoto, me bajo del vehículo y cuando volteo veo el edificio que se está moviendo y de repente cayó en menos de dos segundos, estaba ya completamente destruido. Vemos en estos momentos cómo están sacando a una persona herida entre los escombros. Están aplaudiendo incluso, está viva la persona. Hay alegría acá porque de verdad que hay una gran tensión por los momentos que se han vivido. La persona está viva, levantó su mano y como señal de que está viva aún, vemos a los bomberos trasladando en una camilla especializada a uno de los heridos desde que se encontraba entre los escombros. Hay niños, hay niños allí debajo. Esto era un edificio de siete pisos y nos encontramos a una altura no mayor de diez metros. Práximamente tenemos información de que hay personas aquí tapeadas y estamos cobando para ver si podemos lograr algo, un rescate o el alivio de algunos corazones. Se oyen gritos pidiendo auxilio de personas que desesperadas están en esa zona. Están rescatando a otras de las personas que se encuentran entre los escombros. Entonces en estos momentos la cuenta funesta de víctimas se ubicaría en ocho.